Hoy sin querer me he dado cuenta que tú no eres feliz Que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él No me importa que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa No me importa No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él No me importa No me importa Que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Y el grito de la mujer Limosnero de tu amor 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 Que dicen que no hay nada Y las cosas malas que parecen buenas No están ni que en vida nada Cosas buenas me parecen malas Que dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana ¡Vamos a cantar fuerte! Cosas buenas, ¡vamos! Tu venido corazón Del lado de su enemiga Puede crecer que dirán Y no lo que yo te diga Lo que tengo en mano por ahí Esas tardes de mentiras Cosas buenas me parecen Y las cosas malas que parecen Cosas buenas me parecen buenas Cosas buenas me parecen malas Que dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Gracias Muchísimas gracias 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 ¿Y cómo siguen los hombres? ¿Y cómo siguen los hombres? ¿Y cómo siguen los hombres? ¡Eso! ¡Eso! size ¡Eso! El impostero de tu amor Saludos a las familias Torres, cierre ¡Demancipación! Jujaba al baño el corrido Es lo que pidió mi hijo Diosito le concedió Se le confía en el deseo Y rodeado de sus hijos Dio bendición y consejo Hombre de gran corazón Que venaba por sus hijos En donde quiera que esté Sus bendiciones recibo Y tristemente una balda Oigo que canta un corrido Recuerda decir que soy viejo Eduquen bien a sus hijos Con dignidad y de frente Que en mi familia ha habido Un hijo desobediente ¡Eh! ¡Eh! Todo dinero no se compra Ni la amistad Ni el amor Yo quise ser un buen padre Por mis errores Perdón Como no tengo dinero Les dejo mi bendición Cuando se murió mi padre No le fuimos a enterrar Porque sembramos a un hombre Que en la vida supo amar Esa banda y el corrido Mi viejo modo escuchará Enamorante 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 Solo de ti Solo de ti es y y y y y y a decir Enamorate, 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 solo de mi Enamorate, 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 solo de mi Aguanta Amorata, enamorate, enamorate,668 Amorate, enamorate, 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 enamorate,etodo, ¡Gracias! 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 Que es lo que es verdad, si no es por mí Que es lo que es realidad, soy para ti Dime si solo soy un perro paquiao O quizás un líder, al que puedes mover A la topo del humor O quizás un líder, al que puedes mover A la topo del humor A la topo del humor A la topo del humor O quizás un líder, al que puedes mover A la topo del humor Aprende a llorar Pero no por mí Contra su hija El que tanto te ama El que tanto te ama Lo que corresponde Lo que corresponde Yo supe de ti Y supe de llorar A la topo del humor 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 Si no te corresponde Aprende a llorar A la topo del humor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.